Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres, cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas, envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.